El regidor de Participación Ciudadana, Social y Educativa, Rodrigo Rodríguez, explicó que ya se aprobó el programa de becas municipales para estudiantes de bajos recursos. Así es, la semana antepasada se aprobó por Cabildo tanto el programa como las becas municipales, estaremos entregando 330 becas para estudiantes de bajos recursos, las becas se exilian en los 900 pesos, como ya se les han venido entregando ya en dos ocasiones anteriores en el año pasado. La convocatoria ya se encuentra abierta y se están recibiendo solicitudes en las oficinas de regidores y de educación y deporte en Atlixco. Ya está la convocatoria, estamos recibiendo la documentación en la sala de regidores en la colonia Flores Magón, así como también en la dirección de educación y deporte en las oficinas de la Alfonsina. Entre los requisitos que se solicitan se encuentran los siguientes. Ahí los requisitos primordiales son copia de la credencial del lector del padre de familia, CUR del padre de familia y una carta de bajos recursos que ésta la emite ya sea el director de la institución, la Secretaría General del Ayuntamiento o el inspector de la colonia donde viven. Por otro lado, el regidor explicó que en el momento en el que se cumpla con el número de becas en vacantes, se cerrará el programa, por lo cual invitó a todas las personas que lo requieran a realizar su trámite. Ya es importante que lleven ya sus documentos porque estaremos recibiendo únicamente documentación hasta el 21 de febrero. Mencionarles que inclusive si antes se lograra llegar a la meta de las 330 becas, pues estará cerrando el programa. Así lo marca todos estos requisitos la convocatoria. La convocatoria ya se hizo llegar a las distintas instituciones educativas porque esto aplica a partir de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, todo secundaria, preparatoria, bachiller y universidad de escuelas públicas del municipio de Atlixco. Por último, solicitó el apoyo de la ciudadanía para que puedan aprovechar esta ayuda de manera responsable, ya que el principal objetivo es apoyar a estudiantes de bajos recursos. Pues mira, primero que nada, hacer concientización con los padres de familia que este programa va destinado única y exclusivamente a estudiantes de bajos recursos. De manera honesta, quien no lo necesite o tenga ya otro programa, ya sea federal, estatal o municipal, que le den la oportunidad a otro estudiante de poderla recibir. O sea, no es mucho lo que se les da, pero muchos padres de familia que realmente lo necesitan, lo valoran. Entonces nosotros con todo gusto lo hacemos, ya que invertirle a la educación es invertirle a la seguridad, es invertirle al futuro de ciudadanos de bien y lo vamos a continuar haciendo, así como lo estamos haciendo ahorita con este programa de Estar Bien para Aprender Mejor, que abarca todos los rubros, desde infraestructura mobiliaria, desde infraestructura de construcción, en becas, en todo lo que conlleva el tema de educación. Estar Bien para Aprender Mejor